¿Sabes cuál es el evento democrático del año en Colombia? Durante el 2022 se realizarán los comicios electorales en donde los colombianos eligen presidente y Congreso de la República. ¿Tenemos clara nuestra misión durante las jornadas democráticas? Para que así sea, el Comando del Ejército Nacional activa y da cumplimiento al Plan Democracia y en aras de fortalecer la legitimidad y la legalidad de la actuación del personal militar durante este proceso, les recuerda las prohibiciones que deben tener en cuenta. El artículo 219 de la Constitución Política de 1991 establece que los integrantes de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. El personal militar debe abstenerse de utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política. Por ello, no podrán transportar candidatos ni electores de un partido u otro en vehículos de uso oficial, hacer propaganda política de ninguna índole, tomarse fotografías o participar en reuniones sociales con candidatos o electores de un partido u otro, usar elementos, equipos o instalaciones militares para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral, hacer uso de las redes sociales institucionales para difundir información a favor o en contra de cualquier candidato, partido o interés político. Así mismo, se recuerda a los comandantes militares en todos los escalones tácticos que antes de las jornadas electorales deben efectuar reuniones previas de articulación con las entidades del Estado competentes, así como con las demás unidades militares y policiales que se encuentran en sus áreas de responsabilidad con el fin de establecer los niveles de seguridad, roles y funciones propios de cada autoridad. Así las cosas, si un miembro del Ejército Nacional incurre en alguna de las prohibiciones constitucionales y legales antes referidas, por una parte, asume una responsabilidad disciplinaria. Según el artículo 76, numeral 32 de la Ley 1862 de 2017 del Código Disciplinario Militar, es una falta gravísima intervenir en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas. De otra parte, se enfrenta a la responsabilidad penal que caracteriza como delito incurrir, entre otras, en las siguientes conductas. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. Según el artículo 417 del Código Penal, incurre en este delito quien conozca de un hecho punible y no lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, que no denuncie un delito del cual tiene conocimiento. Fraude al sufragante. El artículo 388 del Código Penal explica que este delito se constituye al hacer que alguien vote por determinado candidato o partido de forma engañosa. Perturbación de certamen democrático. El artículo 386 del Código Penal asigna este delito a quien perturbe o impida las jornadas de votación o el escrutinio. Constreñimiento a un sufragante. Según el artículo 387 del Código Penal, incurrirá en este delito quien amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano. Por último, quien altere el resultado de una votación incurrirá en el delito de alteración de resultados electorales. La legitimidad y la transparencia son la disposición del liderazgo de nuestro actuar como Ejército Nacional frente a los pilares de la democracia colombiana.